El Atlético Goyás ha optado por cinco hombres en el centro del campo y un solo atacante arriba, en lo que tiene toda la pinta de un 4-5-1. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí, y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta, ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Qué forma de irse! ¡Balón arriba! ¡Está solo! Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. ¡Comete falta! ¡La controla Santa Cruz! ¡Y vuelta a empezar! ¡Sí! ¡Eso es falta! ¡Sí! La mete al área. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡Y desmarca su ataque! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Y se le ha torcido la mira! ¡La juega hacia la derecha! ¡La pone a la banda para el defensa! ¡Tira! ¡Balón a la fe! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Ojalá todo fuera siempre tan fácil! ¡Remate a placer! ¡Gol! ¡Ha aprovechado muy bien el espacio en el área! ¡Y es muy difícil que falle esas ocasiones! ¡Se han puesto por delante a las primeras de cambio! ¡Ese balón en largo tiene dueño! ¡Y consigue recuperarla! ¡Y le vuelve el balón al centro! ¡Quiere subir! ¡Remata! ¡Aquí está! ¡Ese obús era imparable! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Y esto está 2 a 0! Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera, que todavía pueden caer más ¡La juega hacia el otro lado! El Atlético Goyás golpea dos veces Lo que les permite manejar el partido a su antojo ¡Puede buscar el disparo! ¡La venta! ¡Es un gol! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, ¿eh? ¡Sí, siguen así! ¡La goleada puede ser escandalosa! Señores, este equipo sabe jugar muy bien al fútbol Y marcar goles Hacen bien las dos cosas El tiquitaca ha conseguido sacar los colores a el Atlético Goyás ¡Y consigue su segundo chicharrito! El resultado es de 3-0 Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Vio el pase, que además era muy claro Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada Y mete el balón justo por el centro Ese balón no va a llegar a su destino ¡Eso es saque lateral! ¡La centra! ¡Ah, qué poco le ha faltado para llegar a ese envío! ¡Qué buen control! ¡Gol! ¡Retrasa! ¡No le quedaba otra! ¡Juega el balón atrás! ¡Se quedó sin espacios! ¡La retrasa al portero! ¡Corta la jugada de peligro con una buena intervención! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Puede intentarlo! ¡Balón para arriba! ¡Qué intentará el club Olimpia! ¡Y concede tiro libre! ¡Decide prueba fuerte! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Los jugadores están en éstasis! ¡Y los aficionados del Irablo! ¡Nada puede ir mejor! Ahí hemos visto una cosa, eh Lo claro que se paga es cometer un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol ¡Y con esto completa su hat-trick! Es que hoy está imparable, eh Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies Sin duda, la diferencia se antoja y busca el disparo ¡Buena parada! Justo delante de la portería y la falla Pero qué desastre, eh Mal jugado en mi opinión, eh ¡Bacalá! La controla Santa Cruz Sigue avanzando Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota No se iba a mover de ahí Consigue esa falta Se trastabilla ¡Avanza con decisión! El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Y aleja el peligro de momento ¡Oh, se han puesto a su rival! Ahí está, para recuperarla ¡Buen balón hacia arriba! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Consigue esa falta ¡A ver ese remate! La manda fuera ¡Vuelca hacia la derecha! Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? La pone dentro del área Iván Torres La ha golpeado en largo Busca con quién jugar para entrar en el área Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos Bueno es una frase muy habitual pero es que lo hemos visto hoy Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque Cuando tienes al rival tan presionado en su campo es que no es fácil responder Esta intensidad, esta intensidad y este ritmo pasa factura, claro Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo Porque eso es difícil Aunque de momento les ha dado excelentes resultados La ventaja es casi definitiva Un auténtico recital de goles El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte Nos informan desde el terreno de juego De que no se han realizado cambios Allá va el centro Y el balón destila delante de todos Dispara Oportunidad de nuevo Iván Torres Palón muy largo Buscando el pase directo a la frontal del área Consigue salir Quiere jugarla rápido hacia adelante Aprovecha el hueco en esa banda La recibe Mano a mano con el portero ¡Qué ocasión! ¡Le pega duro! ¡Se va fuera por la izquierda! Hombre, se buscó bien la posición para rematar Pero la verdad es que no lo hizo bien Iván Torres Palón en largo El portero se hace con ella El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo ¡Balón templado! ¡Llega la ocasión! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Decide jugar por la izquierda ¡Balón por alto entre líneas! No se han entendido muy bien en esta ocasión Una férrea labor defensiva La que hemos visto Decide mandarla hacia adelante El Atlético Goyas Trata de crear juego La controla Santa Cruz El Atlético Goyas Lo está haciendo muy bien en conjunto Vigilando el centro del campo Para que no pasen balones peligrosos ¡Fuelca el juego a la banda derecha! Yo creo que según están las cosas ahora mismo Es el momento de jugar el partido con cabeza ¡Balón! ¡Se va fuera por la derecha! Hombre, delante de la portería No marcar es un fallo importante La manda arriba ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Está claro Que la presión sobre algunos jugadores Es hoy agobiante Hombre, lleva a Sendora, hombre En total solo lleva tres goles de nada A ver qué se saca de la manga Un corte providencial Pasan a la alternativa Cambia el juego a la izquierda ¡Bola va! ¡Esas no se perdonan! Retrasa el balón para volver a empezar Busca el remate Un remate potente y limpio Le ha faltado precisión Pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí Busca una buena jugada Recibe el balón en una buena posición ¡Eso parece falta! ¡Sí, sí! ¡La ha pitado! Parece que ha sido fuera del área El esférico sale rechazado Tiene subir el ritmo ¡Dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! Una precisión de cirujano Bueno, golpea en el poste y entra Pero hay una cosa importante Que es la única, la verdad Que el balón está en el fondo de la red Han conseguido recortar distancias Pero creo que es difícil soñar con la remontada Busca una buena jugada Recupera el balón Evitando que el equipo rival Creara más peligro Avanza hacia el punto de penalti ¡Balón arriba! Y el balón llega hasta él Quiso pasársela Pero no logró conectar con su compañero ¡Lo intenta! ¡No ha podido ser! El Atlético Goyas Acabe de mostrar el peligro que genera la contra Tienen los conceptos muy claros Olimpia de Paraguay Trata de crear juego ¡Parece que sale de esa! Se ha quedado a las puertas De hacer algo memorable el solito Algo que los espectadores Desde luego agradecemos Pasa en profundidad a Santa Cruz Recibe ese contacto Y es falta ¡Ay! Todo el mundo empuja y discute Se está montando una muy buena Y lanzan Y sale rebotado por el larguero Entró colgado Pero qué bien la defensa Buen robo de balón y contragolpe Busca una buena jugada La dirigida ¡Oportunidad de gol! Acabó la jugada como querían ¡Gol, gol, gol, gol! Solo hay un equipo sobre el terreno de juego ¡Es imposible parar eso! Hasta dos porteros juntos Habrían sudado tinta Para interceptar esa pelota Perfecta medición de los tiempos Y precisión De todo precisión Y un disparo impecable No hay discusión Sobre quién lleva el control del partido Intenta llegar arriba Por la vía rápida Manda un pase largo No hay fuera de juego Desde ahí es el sitio Para poner un centro Un balón largo Buscando amplitud Se hace con ella La controla Santa Cruz Hay contacto Y va a ser falta Entiendo de verdad Entiendo la frustración De los jugadores Porque habían conseguido Fabricar una buena ocasión De gol Que fue interrepida Por esa falta ¡Menudo disparo! ¡Menudo disparo! Conseguirán aprovechar este saque Destinado Pierde el duelo físico Siendo como es un jugador Que aborrece Reconocer la derrota Estoy seguro De que en algún momento Va a hacer méritos Para redimirse Buena salida El pase es prometedor Prueba el disparo ¡Gol! 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 Y otro gol más Que sube al marcador Hoy les está saliendo todo Podrían conformarse Y bajar el ritmo Pero hoy tienen hambre de gol Y quieren ampliar la ventaja Está siendo una pasada ¡Vamos! Parece que jugaran Contra un equipo de parvulitos Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse A una apisonadora Y espera Que todavía pueden caer más Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Aquí está el pitido final El partido concluye Defensa rocosa Medio campo crea ¡Gol!